Te saludamos, corazón admirable de Jesús, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, te ofrecemos nuestro corazón, te lo entregamos y consagramos, recíbelo y poseelo entero, purifícalo, ilumínalo y santifícalo, a fin de que vives y reines en él perpetuamente. Amén. Nuestra Señora del Sagrado Corazón, y que toda la gloria sea de al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos.